Ya estoy aquí Para que goces no más Lama Imperial Abra la puerta señora Sírveme un traguito de ron Deme un hito, deme otro hito Hasta quedar borrachito Abra la puerta señora Sírveme un traguito de ron Deme un hito, deme otro hito Hasta quedar borrachito Abra la puerta por favor Quiero calmar este dolor Ya estoy borracho quejara Ya voy entrando en calor Abra la puerta por favor Quiero calmar este dolor Ya estoy borracho quejara Ya voy entrando en calor Y la fiesta continúa Rico sabor Chau 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 Abra la puerta señora Sírveme un traguito de ron Deme un hito, deme otro hito Hasta quedar borrachito Hasta quedar borrachito Abra la puerta señora Sírveme un traguito de ron Deme un hito, deme otro hito Hasta quedar borrachito Toda la noche pasaré Junto a mi novia con amor Es que mañana lloraré De soledad y de dolor Toda la noche pasaré Junto a mi novia con amor Es que mañana lloraré De soledad y de dolor Sírveme un hito más Es que mañana lloraré De soledad y de dolor Así nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!